Cuando una poca esperanza queda Prefieres que acabe o se mantenga Quizá no ocurra eso que esperas Vas a buscarlo y no lo encuentras Intentas tener más fortaleza En esa realidad que te golpea Piensas es tu suerte pero no sabes Cómo escapar y empezar de nuevo Cuando sientas que el miedo no te deja avanzar Refugiate en mí Tu camino ha tenido muchas piedras Y has caído varias veces Cuando sientas que el dolor no te deja avanzar Refugiate en mí Tu camino ha dañado muchas piedras Y has pierdo varias veces ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.